Yo quiero cantarte mi vida, confesarte mi pasión y decirte lo que siente el alma mía en esta sentida canción Yo quiero cantarte mi vida, confesarte mi pasión y decirte lo que siente el alma mía en esta sentida canción Ay, mi vida, como te quiero yo Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, si me faltarás tú La vida no fuera vida, pues mi vida eres tú La vida no fuera vida, pues mi vida eres tú La vida no fuera vida, pues mi vida eres tú Pero la vida no fuera vida, no, no, pues mi vida eres tú La vida no fuera vida, mi papi, pues mi vida eres tú Pero la vida no fuera vida, pues mi vida eres tú La vida no fuera vida, pues mi vida eres tú La vida no fuera vida, pues mi vida eres tú La vida no fuera vida, pues mi vida eres tú